Ahora tenemos la fortuna de tener con nosotros a representantes de los dos países específicos de este programa conjunto que nos brindarán la perspectiva a nivel país y nos darán ejemplos en cuanto a estos enfoques transformadores de género y los métodos como se han utilizado. Ante todo deseo darle la palabra al señor Carlos Chango, subsecretario de Agricultura de Familia de la Secretaría del Ministerio Agrícola de Ecuador. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este evento tan tarde desde Quito. Carlos, tiene usted más bien la primera pregunta. Como hemos escuchado, en cuanto las normas discriminatorias de género son indispensables para los cambios transformadores en las vidas de mujeres y hombres, ¿puede usted decirnos por qué el gestionar estas normas desiguales son esenciales en cuanto a la seguridad alimentaria y la igualdad de género en Ecuador? Muchísimas gracias, Liz, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a sus excelencias. Invitados distinguidos, damas y caballeros, colegas, amigos, ante todo voy a hablar brevemente sobre mi país y después hablaré sobre la agricultura familiar después de haber escuchado sus preguntas. Ecuador probablemente el segundo país más pequeño, 55% de la población son mujeres. Otro aspecto del Ecuador es que somos interculturales, probablemente el país más pequeño o el segundo país más pequeño y con 14 nacionalidades. Hay muchos mestizos aquí, montuvios, afroecuatorianos, gente blanca. Así que todo esto es importante porque necesitamos aplicar este enfoque interseccional a nuestro trabajo y en donde podemos obtener y analizar la información, no solamente en cuanto a género y grupo etario, pero también en cuanto a la etnicidad. En Ecuador, desafortunadamente el 15.4% de la población total está desnutrida y el 13% sufre de inseguridad alimentaria de manera severa. Entonces, tenemos estos papeles esenciales en cuanto a la agricultura familiar y necesitamos reducir esta inseguridad y desnutrición. La agricultura familiar genera más del 70% de los trabajos a nivel rural y produce aproximadamente el 60% de los alimentos consumidos en el país, aunado por supuesto a generar impactos a nivel ambiental y cultural. Y las mujeres rurales, como mi madre, son las personas encargadas de la agricultura familiar y agrícola, tienen un papel fundamental para asegurar la seguridad alimentaria, mejorar el sustento y la gestión responsable de los recursos naturales. Sin ellas, no sería posible sostener la economía o poder contribuir a la seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria en Ecuador. No obstante, como ya hemos dicho, uno de los grandes problemas en cuanto a la agricultura familiar es la desigualdad de género, a pesar de que 61% de las mujeres rurales están involucradas en actividades agro-rurales en Ecuador. Por lo tanto, las aportaciones claves no son las adecuadas. Solamente el 38% de las mujeres son activas a nivel económico y formal en comparación con el 71% de los hombres. Como podrán ver ustedes en las diapositivas, no tienen las condiciones ni los recursos necesarios para poder mejorar su productividad. Aunado a esto, prácticamente llevan a cabo todas las responsabilidades domésticas y de cuidados y como resultado, su carga de trabajo es elevada y por ende, sus posibilidades para estar capacidades o capacidades empresariales son limitadas. Verán ustedes que desde el 2016-2017 hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres son en la columna oscura. En cuanto a la desigualdad de género, es aún más evidente. Y como podrán ver ustedes, estamos hablando del 13 al 26% de los salarios son menores en comparación con los hombres. Las mujeres en las zonas rurales trabajan en promedio 23 horas más a la semana que los hombres. 6 y 6 fuera de 10 mujeres rurales han experimentado algún tipo de violencia con base en género en Ecuador. Por ende, el Ministerio de la Agricultura reconoce esta desigualdad y desean superar estas barreras. Por ende, nosotros creemos que tenemos una gran oportunidad para poder resolver este tipo de problemas. Por ende, en cuanto a la Estrategia Nacional de Agrícola para las Mujeres, es la Estrategia Nacional de Agrícola para las Mujeres, el gobierno del Ecuador reconoce estas desigualdades que son el resultado de estas estructuras discriminatorias en contra de las mujeres que se siguen perpetuando por las normas sociales. Han determinado que las acciones seguirán siendo estas, desafortunadamente. Por ende, es en este contexto que la FAO, la IFAD y la GTA, conjuntamente en cuanto al programa relacionado con los enfoques transformadores, deben de trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura para poder transducir estos deseos políticos del gobierno de Ecuador hacia cambios transformadores y dirigidos hacia la igualdad de género para el bienestar de todas las mujeres a nivel rural y niñas, asimismo, como para los hombres y los niños. Y aquí me detengo. Y regresemos a ustedes. A usted, Liz. Muchas gracias, Carlos. Por ende, aquí vemos los desafíos y vemos qué tan importante es gestionar estas normas negativas. Y sabemos que es sumamente difícil llevar a cabo esta labor. ¿Puede usted decirnos cómo el Ministerio de Agricultura y Ganadería están tomando los pasos para gestionar estas normas negativas en Ecuador bajo este programa conjunto? Y, cómo no. Con el programa conjunto, ante todo, este programa contribuye hacia la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Agrícola para las Mujeres a Nivel Rural y el Comité Nacional de Mujeres Rurales conjuntamente con el Gobierno Nacional y al mismo tiempo apoya las estrategias de desarrollo para el gobierno autónomo descentralizado y otras partes involucradas, como a través de las sinergias y complementar el todo con metodologías y herramientas innovadoras hacia los objetivos del programa conjunto GTA en Ecuador que va conjuntamente con las prioridades nacionales y contribuye hacia la reducción de barreras y brechas en lo que es la agricultura familiar. Por ende, el enfoque de cambios, de enfoques transformadores desea brindar acceso a servicios a las mujeres y, por supuesto, la toma de decisiones en todos los niveles. Lo que es importante poder enfatizar es que las actividades de estos programas conjuntos se están implementando en múltiples niveles, a nivel de políticas, a nivel de las organizaciones de los productores, comunidades y los hogares y familias y esto gestiona la conciliación necesaria para poder crear y habilitar un entorno en los cuales las mujeres y hombres pueden tomar decisiones, mejorar su sustento y bienestar. Por ende, necesitamos cambiar las expectativas a nivel personal y conductas como también la manera en la cual son representadas y se ponen en marcha en la sociedad a nivel micro y macro. Para comenzar, hemos estado llevando a cabo diagnósticos de estas normas bajo el programa conjunto para poder identificar y entender de mejor manera las normas prevalecientes que previenen la igualdad de género. Por ende, el resultado de estos estudios también nos van a ayudar a diseñar programas futuros y estrategias. A nivel política, en alineación con la Estrategia Nacional Agrícola para las Mujeres a nivel rural, el programa conjunto y el ministerio están trabajando de manera junta para poder cumplir con los objetivos nacionales y poder incluir las estadísticas de género en los sistemas públicos de información que nos van a permitir visibilizar y valorar la aportación de las mujeres hacia el desarrollo de este sector. Por ende, es nuestro objetivo el poder incluir las normas y los indicadores de género también en este sistema. A nivel comunitario, una de las metodologías implementadas es la Dimitra Clubs. Son grupos informales de mujeres y hombres rurales que se reúnen voluntariamente para poder debatir y buscar soluciones para los problemas comunitarios, confiando en sus propias capacidades rurales y resultados. Estos clubes son ámbitos abiertos, ellos facilitan las acciones colectivas para poder gestionar y desafiar supuestos comúnmente adoptados que perpetúan la desigualdad. Por ende, a nivel organizacional, algunas de las metodologías que se aplican es cerrando brecha y estas metodologías se basan en una serie de herramientas diseñadas para obtener información conjuntamente por parte de los consejos y miembros a nivel de igualdad de género logrados por estas organizaciones y también hablando de los motivos por qué no se han logrado estas acciones para poder reducir las brechas existentes en estas organizaciones. Y por último, estamos hablando de los cambios de conductas y a nivel social, a nivel comunitario, se aplican a nivel local para poder en marcha las metodologías de la Secretaría Agrícola para que busca tener un impacto a nivel hogares, a nivel comunitario para poder transferir los conocimientos. Y estas transferencias también van a ayudar a superar las barreras sociales y estructurales e influir de manera positiva en las actitudes de las mujeres y de los hombres. Y en cuanto a sus conductas, estas metodologías se están poniendo en marcha en cuatro provincias en mi país, en Manaví, en la zona costera, Guayas también en la zona costera, Inbabura en la región andina y en la zona de Santiago en la zona amazónica en mi región, logrando llegar a muchísimas familias y que involucran también al Ministerio de Agricultura. Sabemos que son pocas personas, pero nos sentimos orgullosos de haber comenzado. Esto incluye también al Ministerio Social y de Inclusión Social, es, digamos, el que apoya el apoyo a nivel local. Por ende, nos sentimos con confianza que esta colaboración con el programa conjunto llevará una aportación importante para lograr estas estrategias nacionales. Y creemos que estamos llegando a un hito histórico que simplemente es el inicio del arduo trabajo para poder lograr las condiciones iguales de nuestros países. Así que deseo repetir lo que acabo de decir, condiciones igualitarias para mujeres y hombres en nuestro país. Nos sentimos orgullosos de haber tomado los primeros pasos con su apoyo y experiencia. Muchísimas gracias a todos ustedes.